¡Ey! ¿Qué? Y puede ser que lo veamos Lo más probable es que lo veamos Estoy aquí un poco que... Bueno, da igual Estaba aquí un poco con los cascos... No mal colocados, sino que, no sé He escuchado demasiado el juego Vale, nos vamos a meter a la Wikipedia Para enseñarnos que ya he completado de 100% En todas las historias alternativas, ¿vale? De esta línea de Fu También tenemos al final de Condon City Que solo me quedaba hacerlo con Fu Y como veis solo nos queda la parte final, ¿vale? Jugaremos la parte final hoy Y el resto de rutas alternativas Pues las haré fuera de cámara Si hay algo, si esto hubiese algo Después de completar el 100% de toda la Tokipedia Lo enseñaría, pero yo diría que no va a haber nada Vamos a ir al final, ¿vale? En el final normal Digamos, nos enfrentábamos a Fu ¿A quién nos vamos a enfrentar ahora si vamos con Fu? ¿Nos vamos a enfrentar a Fu igualmente? No tengo ni idea, lo que sé Es que vamos a hablar con Fu Hola camarada, la amistad es lo mejor, ¿verdad? Vamos a celebrarlo, vamos a una falla temporal ¿Qué me dices? Vamos Así me gusta, vamos a por la última batalla Vamos a por la última batalla Última batalla que se produce después del combate contra Dabra Y contra Demigra En ese combate en el que debería haber estado Fu conmigo Y no estuvo Fue dos contra una Y ahora, después de eso, en principio En la historia normal nos enfrentamos a Fu Y aquí hemos encontrado su crecimiento mientras me lo hemos trabajado sola Esta bombada Muchísimas Violeta ¡Estas muy bien! Encantado Pero... me voy a volver a pensar en este tipo de energía divertida. Está bien. No puedo hacerle un asunto a tus amigos. ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy a enfrentar a él. Me voy a enfrentar a él, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡No puedo dejar de que te deshacen! ¡No me lo haré! ¡Una vez! ¡Se le van a matar! ¿A quién es? ¡A quién es! ¿Goku por qué sí? ¿Vamos a matarlo? ¿Que me pongo del lado de Fu? A ver, el Fu no va a morir, y tampoco vamos a matar a Goku. Pues nada. Pues nos vamos a matar a Goku. Un poco raro, ¿no? Vale, pues nada, nos vamos a enfrentar a Goku. Pues vamos a por Goku, creo. Vamos a por Goku. Anda, mira. Goku que se transforma en Blue. Vale. Tuyo, sin reglas. Pues bueno, pues parece que este es el combate final. Ah, vale. Pues, ok. Vale. No sé qué superalma llevo. Vale, llevo el superalma de pesos de 40 toneladas que para ganar el doble de experiencia. Me tendría que haber puesto con la de... Madre mía, Goku, ¿sabes? Madre mía, Goku. Venga. Venga, Goku. Sí que te he transportado un teo de esquivando, crack. Madre mía, me ha dado una buena ahí, ¿eh? Hostia, no. No quería tirar la supernova, tío. No quería tirar la supernova porque tarda mucho en cargar y es muy fácil de esquivar, tío. Es que, bueno, esquivan con una facilidad increíble. Bueno, a ver. Vamos a pillar el potencial desatado. No, no tengo que ir para hacerlo. Pues nada, seguimos atacando. Seguimos atacando. Ahora sí. Vale, potencial desatado. Y a partir de aquí hay que tirar de Kaioken Kamehameha, que es lo mejor realmente. Pero ¿cómo te puedes teletransportar y ponerte otra vez delante de Goku? No entiendo ese teletransporte que ha hecho. Venga, Goku, crack. Venga, se va a teletransportar, ¿no? Pues si no lo hace, se va con el combo. Hace la evasiva. Se cubre. Y no me da tiempo a mí de cubrirme después. ¿Qué me ha tirado un Kamehameha que me da? ¿Qué me ha tirado? ¿Un doble Kamehameha? ¿Cómo es eso? No sé cómo es eso, pero me está calentando, eh. Me está calentando Goku. Me está calentando. Debería haberme puesto el Super Alma para recuperar salud. Pero vamos, al margen de eso, es una evidencia que me está calentando, tío. Eso de hacer ese ataque, tío. Es que muchas veces hago sin querer el ataque este de... Bueno, sabéis por lo sigo, ¿no? El que sirve para romper la resistencia. Oye, ¿cómo es eso? ¿Qué miedo ha sido eso, tío? ¿Cómo me ha roto la resistencia, tío? Lo estoy atacando, se cubre, me ataca y me rompe la resistencia. Me mata. Me mata. Menos mal que no me ha dado. Menos mal que no me ha dado, porque me mataba. Vale, me ha puesto una cápsula de regeneración. Cosa bastante necesaria en este momento. Vale. Le he dado ahí casi sin querer, eh. Le he dado casi sin querer para romper la resistencia. Pero bueno, no ha estado nada mal. Vale. Sigue teletransportándote. Sigue, sigue, sigue teletransportándote, Goku. Sigue, sigue. Sigue. Está pillando ahora, eh. Ahora está pillando. Vale. Lo tenemos, eh. Lo tenemos. Tenemos el combate ahí, eh. No me da evasiva. No me da nada raro. Vale. Te lo comes. Te comes aquí el Kaioken. Y le he quedado poquísimo. Le he quedado poquísimo ya. Tío. Estaba golpeando y estaba tan lejos que no le estaba dando. Me parece increíble. Me parece increíble. Me parece increíble todo lo que me ha quitado ahora de vida. Así de gratis. ¿Sabes? Hola, Goku. ¿Puedes dejar de estar tan roto? Madre mía, chaval. Y ahora la evasiva. Oye, tío. Me ha quitado media barra, pero de gratis completamente. Cuando estaba a nada. Estaba a nada. Y me ha calentado. Alabando, honrando. Tenemos ahí un trofeo. No tengo ni idea de qué será. Y aquí terminamos. Terminamos con esto. Se ha ido. Pues sí, se ha ido. Pues nada, pues se ha ido. Pues sí, eso parece. Pues no sé dónde se habrá metido, pero se ha ido de aquí. ¿Este es el final? Un combate así contra Goku. Bueno, un combate que no ha sido fácil. Pero un combate contra Goku es el final de esta historia. Hombre, era Kiyoshin. Un combate que no se ha ido. ¡Suscríbete! 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 En vez de traer a Goku, pues habla con Goku directamente, que ya está aquí. Está incitando a Goku que revienta a Fook. Muy bien. Pues sí, pues puede ser divertido. Ah, ¿otra vez me pongo yo de su lado? Vale, pues... Vale, me voy a enfrentar a Goku. Lo he pasado rápido porque tampoco dice nada de relevante. Vale, pues hay que enfrentarse a Goku. Quizás en este combate donde aparece ese ultra distinto. Vale, que sí, que muy bien, Fook. Todo listo, todo preparado. ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por Goku! Combate contra Goku, de nuevo. Vale, esta vez empieza en estado base, ¿veis? Es diferente. Antes empezábamos con el ultra distinto, ahora empieza con el estado base. Me tendría que haber puesto super alma para recuperar energía. Fallo mío. Fallo mío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo me va a dar ese Kamehameha, tío? Si es que... Si Goku ya había tirado el Kamehameha, tío, y le había golpeado a Goku detrás, vamos a ver cómo me puede dar esa mierda. Es que... Hay cosas raras, tío. Goku que está en estado base, pero me está dando una importante, ¿sabes? Por favor. Vale, vamos a cargar aquí. Me gustaría conseguir el potencial desatado, por lo menos. Vale. Tío, es que es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué le da tiempo a...? Me cubro yo. ¿Vale? Me cubro yo de su ataque. Le ataco y le da tiempo a él de cubrirse. Pero después... Eh... Ataque a él y a mí no me da tiempo de cubrirme. ¿Qué es esa desventaja? No, en serio. ¿Qué es esa desventaja, tío? Me parece increíble. Vale. Potencial desatado. Vale, muy bien, Goku. Vale. Vale, ya están hablando de Goku, que se está divirtiendo. Sí. Me gusta estar divirtiendo. Para variar, es típico de Goku eso. ¿Veis? Esto es lo que decía, tío. Se me ha roto la resistencia pegando a la Goku que se estaba cubriendo. ¿Por qué? ¿Por qué se me rompe la resistencia? Yo estoy flipando, tío. Yo estoy flipando. Vale, rápido. Ha hecho la transmisión instantánea y me lo ha liado. Tío, es que no es normal lo que mete. Es que no es normal lo que mete, tío. Ya no sé el nivel que tenga, que no sé qué nivel tendrá. Seguramente estoy yo por encima de nivel, ¿no? Sino la habilidad jugando, la habilidad jugando. Se trata muchísimo que... Que está bastante complicado el combate. Y ojo porque hay eventos. Tengo toda su confianza. ¿Quién quiere decir eso? Me va a dar toda la energía que ha acumulado hasta ahora. Vale. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que me va a recuperar la salud o qué? Sí, básicamente me ha recuperado la salud. Vale, pues... Pues muy bien. Muy bien, vale. ¡Adiós! Vale, se vive el Super Saiyan Blue. Directamente de estado base al Blue. Vale. ¡Ah! Con recuperación de toda la energía. Dato bastante curioso, la verdad. Dato bastante curioso y bastante importante, la verdad. Vale. Vamos a transformarnos. Y vamos a atacar a Goku. Vamos a atacar a Goku, pero... Pinta difícil. Pinta difícil, ¿vale? A ver... Goku, ¿qué hacemos contigo? Vale, no me ha dejado terminar el combo. Vale. Bueno, mientras no me dé mucho problema, sí. Podemos ir haciendo el combo poco a poco. Claro. Problemas como esto, ¿no? Al tirarme la evasiva. Vale, ojo, ¿eh? Ojo que no me dé. Vale. Que ahora hay que ir aquí con esto. Y ahora golpeamos nosotros. ¿Vale? Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos aquí. Vale, ahora mismo tiene una barra más energía que yo. Vamos a ir... Bajándosela como podamos. Tío, es que... Vale. Vale. Es que esto es lo que me hace a mí. ¿Vale? Esto que estoy haciendo yo, que le acabo de hacer yo a Goku, es lo que me hace a mí. ¿Vale? Y eso es bastante jodido, porque es que... No tienes posibilidad realmente de esquivarlo. Pero es muy especial, sí, lo que tú digas. Vale, tira de Supernova, tira de Supernova. Estás sin resistencia. ¡Rápido! ¿En serio? ¿Qué vienes? Se vino. ¡Buf! ¿Lo va a activar entero? Entiendo que sí. Creo que está Goku con el Ultra Instinto entero, pero no está el imperfecto, ¿no? Digamos. ¡Wow! Goku, Goku Ultra Instinto. Vale. Vale, estoy buenísima, ¿eh? Estoy buenísima. ¿Tengo que ganar esto? La pregunta va en serio. Tengo... Vale. Yo ya había probado a Goku Ultra Instinto y sabía que esquivaba los ataques. Vale. Entonces, solo puedo atacar con ráfagas aquí, creo. O por la espalda. O dándole por la espalda como acabo de hacer ahora. Vale. Vamos a meterle una cápsula de energía porque... Porque si no, no lo aguanto. Vale. Es complicado porque no siempre se le puede golpear, ¿vale? Si lo pillas... Si lo pillas normal, quieto, sin hacer absolutamente nada... Creo que no puedes golpearlo. Empieza a esquivarte con el Ultra Instinto. ¿Veis cómo hay? A ver. Vale. Vamos a activar... Tío, en serio no me jodas, tío. Pero si lo tenía delante. Vale. Hay que atacarlo. Hay que atacarlo así, tío. Hay que ir... A saco, por él. Hay que ir a saco y... No sé, intentar darle por la espalda y tal. ¿Veis? De frente... De frente es imposible golpear, ¿eh? Vale. Vamos a pillar aquí una cápsula. Vale. Bueno, metemos un Kaiokenkame aquí desde lejos. Si no se acerca, mejor para mí, ¿eh? Buah, vale. Ha hecho el ataque este que está bastante roto. No sé cómo se llama ahora mismo. Mirada divina o algo así. Algo de eso es. He ido a golpearle y no he podido golpearle ni una sola vez. Es que... ¿Cómo se le vence a un Goku en Ultra Instinto? Vale. Se le vence ahora. Se le vence ahora sin resistencia como una supernova. No puedes esquivarla. No puedes esquivarla. Vale, 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 vale. Ahí lo hemos calentado, ¿eh? Ahí lo hemos calentado. Y ojo que no tiene resistencia, ¿eh? Vamos a aprovechar para seguir el combo. Vale, 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 vale. Aquí hemos aprovechado bien, ¿eh? Aquí hemos aprovechado muy bien. Eso sí, yo ya no tengo más cápsulos, ¿eh? Yo ya no tengo más cápsulos de curación. Vale, vamos a cargar aquí. Vale. No me he dado tiempo de cubrirme. Vale. Aquí lo hemos enganchado otra vez. Dime que no esquivas nada, no hace nada raro. Vale, no esquivas, no hace nada raro. Le metemos el combo entero. Vale, estamos venciendo a Goku en Ultra Instinto, ¿eh? Que ya veis que hay veces que esquiva los Adak es él solo, ¿eh? Cagada. Cagada, 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 cagada. A ver si caigo, a ver si caigo. No. Si hubiese estado más arriba habría caído más y no me habría golpeado más. ¿En serio, tío? Vale. Buf. Rápido. Buf. Estamos al límite, ¿eh? Super Alma activada a Ultra Instinto. No sé qué hace ese Super Alma, pero... Vamos a ver con este... Se queda muy cerca. Se queda muy cerca, pero no cae, ¿eh? Me lo ha jugado. Me lo ha jugado y he salido mal. Me lo ha vuelo a jugar. En serio. No lo estoy dando. No. No, por favor. Madre mía. Estamos al límite. Cagado. No puede ser, tío. Pero, ¿cómo no lo he dado ahí? Pero, ¿cómo no lo he dado ahí, tío? Pero, ¿cómo no lo he dado ahí, tío? Qué falso. Qué falso, tío. Pero, ¿cómo no lo he dado? Esto es una locura, tío. ¿Cómo lo he dado ahí, tío? ¿Cómo lo he dado ahí? Qué lamentable espectáculo, tío Qué lamentable espectáculo, tío Pero cómo lo he dado Cómo lo he dado, tío Estaba un toque, tío Estaba un toque, tío Le he tirado tres o cuatro Kamehameha Y no le he dado ninguno, tío Y no le he dado absolutamente ninguno, tío Esto es una locura de combate Esto es una maldita locura de combate, vale Vamos a hacer una cosa Y es ponerme Quizá debería ponerme otro Voy a ir a la rotura instantánea Y vamos a poner el El disco destructor doble Vale, que creo que se carga antes Y después vamos a poner también El super alma Vale, de recuperarnos la salud Este vídeo va a quedar bastante largo, eh Si hubiese ganado de primeras Que estaba a punto Pues habríamos acabado ya Pero como no he ganado de primeras Pues hay que Vamos a volver a intentarlo, ¿no? Porque ha molado bastante El combate contra Goku Ultra Instinto Y a ver, sinceramente Después de eso no creo que haya nada más, eh Pero bueno Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a intentar ganarlo Por segunda En esta segunda En este segundo intento A ver A ver, a ver, a ver A ver Porque el combate es chungo, eh Porque es Goku base Después Goku en Super Saiyan Blue Y después Goku Ultra Instinto, ¿no? Que Goku Ultra Instinto ya lo habéis visto Es que hay veces que te esquivas los ataques solo, ¿no? A ver Venga Eh, vamos a pasar esto Rápido, evidentemente Ya sabemos lo que va a pasar Y vamos allá Campeón del cambio Sí, venga Campeón del cambio Tío Que si Goku base empieza así, tío Va un mal Vale Importante Bastante importante el Super Alma Vale Que ahora mismo no está activada Porque tengo que tener la resistencia al máximo Pero bueno La resistencia se va cargando sola Cuando estoy quieto ¿Vale? Cuando estás quieto se va cargando sola esa resistencia Vale, a ver Vale Está ya casi cargada a tope Es importante que esté cargada a tope Bueno, aquí realmente no Aquí realmente no Porque ya habéis visto que después del combate contra Goku base Juno se recupera la energía Pero bueno, es importante que esté cargado, tío Vale Vale, de momento ahora estamos yendo mejor que antes, eh Ahora estamos yendo mejor que antes Vamos a meter aquí No Y voy a meter el combo con el KMMA Pero no me ha dejado Vale, ahora sí lo vamos a meter, ¿no? Bueno, tiene resistencia No hagas la explosiva, tío Que estás muy pesado Vale, ya está, tío Te lo comes enterado Te lo comes enterado el combo Cargamos la resistencia al máximo Y ya veis que estamos recuperando la salud Vale Creo que es un Super Alma bastante clave Y creo que con ese Super Alma ahora sí vamos a ganar Eh... ¿Cuánta vida le tengo que bajar a Goku base? Creo que más o menos por aquí ya antes Se ha saltado al evento A ver... Calma, tranquilidad Calma, yo tengo la resistencia Yo me voy a recuperar Si quiere estar desde lejos Que esté desde lejos Vale Llegamos al primer parón El primer parón Funos de energía Y Goku Sigue en estado base Vale Este parón no ha servido de absolutamente nada Porque no se ha transformado en Blue Ahora Ahora se transforma en Blue Y recupera toda la energía Muy agradable, la verdad Por su parte Vale Vale, estoy con la resistencia al tope Cosa que está bastante bien Tío Tiene resistencia infinita Goku no para de teletransportarse Venga, tío Vamos a enganchar aquí un buen combo, eh No se ha enganchado un buen combo Porque no paraba de teletransportarse Pero... Estábamos golpeando todo el rato Vale, bajamos casi una barra Está bastante bien Vale, a ver Es que tío, eso... Eso es una mierda, tío Eso es una mierda, tío Es que le esquivas Y claro Igual que yo Le estoy golpeando todo el rato Pues él también me puede hacer exactamente lo mismo Ya lo habéis visto Vale, a ver si vamos recuperando Es que tengo que esquivar, tío Tengo que esquivar Y si esquivo Pierdo resistencia Si pierdo resistencia No voy a poder recuperar esa luz Pero bueno Es que... Si no esquivo Me voy a destrozar Vale, me voy a quedar aquí parado A ver si vamos recuperando esa resistencia Vale Vale, está bien Vale, bien, bien, bien Vamos bien, eh Vamos bien ahora Le metemos el combo entero Y ahora me quedo quieto Esperando para recuperar un poco más de resistencia Vale Vale Había que esquivar, eh Había que esquivar Porque si no se iba a liar ahí Vale Vaya Nos vamos a meter en barra amarilla Así que tiene que estar a punto ya Del ultra instinto, eh Es que veis, tío Yo Yo me cubro Y cuando lo voy a atacar de vuelta A él le da tiempo de cubrirse Pero cuando me ataca A él a mí de vuelta otra vez No me da tiempo a mí de cubrirme Es Es raro Es raro Cuanto menos Vale Y ahora llegó el momento Vale Voy a activar una cápsula de regeneración Porque Estamos ya Tocaditos Vale Nos hemos cubierto bien ahí Vale, bien Joder Cómo se está cubriendo de todas, eh Vale Vamos a activar el potencial desatado Yo ahora mismo Estoy recuperando resistencia Si no quiero atacar Venga ya, tío Es que Es que Sale el KMEA Le voy a romper la resistencia, tío Y me lo esquiva Es que Es que creo que eso es lo que ha pasado antes ¿No? Algo parecido a eso Es un poco sorprendente, ¿no? La capacidad La capacidad defensiva del ultra instinto Vale Lo hemos metido aquí bastante fuerte Vale Yo estoy recuperando resistencia, eh Vale No le ha dado tiempo de cubrirse, vale Ahora no le ha dado tiempo de cubrirse Y atacamos nosotros Y no tiene resistencia, eh No tiene resistencia para hacerme evasiva Ni para esquivar Ni para nada Así que se como el combo completo Vale, bien Y yo ahora me quedo quieto aquí Recuperando resistencia Sin problema, eh Sin problema Sin problema, eh Ya no tengo ningún problema Vamos a ir con calma ¿Va a acercarme? Vale, ha estado a punto de tirar un KMEA-MEA Y le hemos cortado el KMEA-MEA Y además le vamos a hacer un combo aquí Perfecto Porque no va a recuperar resistencia Vale Bien Sigamos recuperando resistencia Rápido, rápido He perdido dos barras de resistencia Con ese Con ese esquivo Pero Con esa esquiva Pero no Es que no me quedaba otra Realmente Vale, bien, 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 bien Hemos atacado en el momento justo, eh Vale, 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 vale Ahora estamos Ahora estamos llevando mejor el combate Ahora estamos llevando bastante mejor el combate que antes Estamos aguantando Aguantando sin prisa Esperando que Goku ataque Cuando Goku ataque Nosotros buscar ese Ese contraataque, básicamente Vale Que ataque, que ataque Que ataque desde lejos Yo estoy recuperando resistencia No tengo ningún problema Y otra vez Que atacamos justo en el momento Que está haciendo el KMEA-MEA No tiene resistencia No puede esquivarnos esto Así que se va a comer otra vez el combo completo Perfecto Perfecto, tío Sí, sí Así vamos bastante bien Vale, ya está ya Casi al final esto, eh Esto ya Está casi listo Atacas No atacas Vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Vamos a recibir un poco de daño No hay problema Pero No quería No quería gastar resistencia ahí Porque estamos cerca ya del Del tope Vale Joder, estamos cubriéndonos los dos Me rompe la resistencia Me rompe la resistencia Y ojo que estamos con la última barra de vida, eh Así que es verdad Que ahora vamos a recuperar la resistencia entera Pero Vale Con resistencia entera Ahora mismo estamos recuperando salud, eh Buah Tío, es que Parece Parece que cuando llega ya al final Se complica más A ver, me he metido una cápsula Porque tenemos la regeneración ahora mismo Pero La regeneración va lenta Y estábamos ahí apurados, eh Vale, ahora mismo estamos recuperando salud Le vamos a meter el combo No tiene resistencia para activar esto Así que Se va a llevar aquí el combo completo Y nos queda el final, eh Es que parece que cuanto menos Le queda Más difícil es atacar, eh A ver Quieto, quieto, quieto Y parado Joder, tío Madre mía Madre mía Que me ha dado en un momento Como ha igualado el daño, eh Ha igualado el daño prácticamente En un momento, tío Vale, aquí tenemos otro combo más Y activo el superarma de De un train cinto Vale, pues yo activo Cápsula de energía, etc Estamos enteros de vida Vale, estamos enteros de vida Cosa que está bastante bien Vale Ojo, lo tenemos, eh Lo tenemos Lo tenemos No tiene resistencia Se va a comer el combo Y vamos a vencer con esto A Goku Ultra Instinto Madre mía Que combate Que combate, tío Es que es una locura, tío Es brutal, eh Es brutal Rango Z, eh Rango Z Para que veáis que Que Puede parecer que Que me ha costado y tal Pero, joder Rango Z Hemos conseguido la máxima puntuación, ¿no? No es un combate fácil No es un combate fácil Ni muchísimo menos Pero hemos conseguido vencer a Goku Con el Ultra Instinto Gracias, supongo, ¿no? Pues venga, hasta luego, Fu Venga Que sí, Fu Que no nos cuentes tu vida Venga, hasta luego Hasta luego, Fu Venga Si, se ha ido Y ahora que va a aparecer La que hay así en el tiempo Y nos va a contar su vida ¿Noku dice exactamente Lo mismo que antes? Pues sí Muy bien Ya no nos va a contar Nada de nuevo, ¿verdad? No tiene pinta De que nos vaya a contar Nada de nuevo Pues nada Tiene pinta De que con esto Lo vamos a dejar Con ese combate Contra un Goku Ultra Instinto Una brutalidad de combate, ¿no? Puede pasar esto Que es la que hay así en el tiempo Y nada Con esto, en principio Acabamos la historia De Dragon Ball Xenoverse 2 Acabamos toda la historia Esta de De Fu Y realmente Creo que no hay Más historia ¿Vale? Creo que no hay Nada más Allá de esto Creo que con esto Hemos acabado Y nada Pues ha estado bastante bien Llevamos un 93% Yo completaré el 100% ¿Vale? Por mi cuenta Pero sinceramente Creo que no hay nada más ¿Vale? Creo que No hay absolutamente Nada más después de esto Y Igual hay algo Al completar el 100% No sé Yo por mi cuenta Completaré el 100% Y si hay algo más Pues Lo haremos En un próximo episodio Y si no Pues este en principio Será el último episodio De esta serie De Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Vale? De la historia extra Y nada Pues espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y espero que os haya gustado Esta serie Esta miniserie así Del EC este Y nada Nos vemos La próxima No sé cuál será El próximo juego Después de este La verdad No tengo Ni la más remota idea Pero lo veréis Por el canal Según Próximo Adiós Adiós